Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Muestra vez en lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es el justo e intercede por nosotros, nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Oremos. Dios nuestro que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Espíritu Santo. Luego reunió a setenta hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del Espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los setenta ancianos. Y apenas el Espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento, y como figuraban entre los inscriptos, el Espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿Acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso. Pero ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame, además del orgullo, para que no me domine. Entonces será irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la Carta de Santiago. Ustedes, los ricos, lloran y jiman por las desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roguidos por la polilla. Su oro y su plata se han enrumbado y esa derrumbe hará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora es el tiempo final. Sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del Universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días, en las lecturas del Evangelio, Jesús le venía diciendo a los discípulos, el que quiera ser el primero debe hacerse el último, el que quiera ser el primero debe hacerse el servidor de todos, el que me quiera seguir tiene que renunciar a sí mismo, cargar con la cruz y seguirme. Pero parece que los discípulos todavía no terminan de comprender el valor del seguimiento y de la importancia y la perspectiva de poder que Dios tiene. Porque en este caso vuelven con este reclamo. Había alguien que hacía milagros en tu nombre, expulsaba demonios, pero no era de los nuestros. Y Jesús nuevamente les insiste, les subraya, que nadie que esté contra Él puede hacer estas obras. No somos exclusivos, ellos no son los elegidos y nosotros hoy tampoco somos los únicos. El mensaje del Evangelio es para todos y todos podemos vivir en función de lo que Dios nos propone, en la medida que aceptemos, pero que tengamos en cuenta que la misión y que la obra no va a depender de nosotros, sino de Dios y por lo tanto nosotros somos servidores de su palabra. Y es ahí donde tenemos que realmente comprender que no somos nosotros quien decimos quién puede estar o quién no, nuestras comunidades, era un poco la tentación de los discípulos, somos los elegidos, somos los que acompañamos a Jesús, al Mesías. Y Jesús claramente le insiste que esto es para todos, que todos tienen lugar, posibilidad y oportunidades. No hay ni mejores ni peores para Dios. Para Dios todos tenemos ese valor de poder aceptar lo que Él nos pide, dependientemente de quiénes somos, de lo distinto que somos y poder, una vez que aceptemos la voluntad de Dios, vivirla acorde a lo que el Señor nos va invitando a transitar. Por eso, ni el sacerdote por ser sacerdote, ni el laico comprometido por ser laico comprometido, tienen preferencia para Dios, sino que somos hijos de Dios, que sí vamos descubriendo nuestra felicidad a través de nuestra vocación y nuestro estilo de vida, pero sabiendo de que todos tenemos las mismas oportunidades para el Señor. Ahí creo que está la clave en esto. Si queremos realmente ser los primeros, los únicos, los exitosos, debemos ser los últimos, debemos tener esa actitud de servicio, debemos ponernos atrás del Señor y dejar que Él nos guíe, pero no por encima de los demás, sino junto con los demás. Yo creo que esto es fundamental también para poder entender todo el mensaje del Evangelio. Es cierto que no todos responden al llamado de Dios. Algunos lo hacen y otros no. Quienes estamos en ese camino de responder todos los días, obviamente que cada día es una nueva oportunidad y también una revisión para ver cómo estamos. Pero no porque somos los perfectos, los mejores o los más importantes. Somos hijos de Dios que nos ama, que nos invita y que nos da la oportunidad para seguirlo, y sabiendo que en ese seguimiento implica la felicidad y la plenitud de nuestra vida. Que podamos decirle que sí, día a día a Jesús, desde la humildad, desde la sencillez, desde no pretender ser el centro del mundo, sino de pararnos en el mundo con el Evangelio, nuestro corazón, con la mirada de Jesús, transmitiendo y haciendo presente a Él, sí, como centro de todo el universo, plantando ese reino de Dios, que lo que nos invita es justamente a anunciarlo con nuestra propia vida. Que tengamos esa actitud humilde y que seamos capaces de vivir en plenitud y en felicidad el hecho de responderle día a día a Dios en este camino que es apasionante y que implica dar la vida por su Evangelio. Que así sea. Que así sea. Y ahora los invito a profesar nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 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 Con la levadura que toma en sus manos la mujer, y que si la mezcla con harina y agua, fermenta y la masa hace crecer. Tú tienes mi reino en tus manos. Trabaja para que pueda ser. Tú eres la semilla y el fermento vivo. Haz que el mundo en mí pueda creer. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de la vida. De toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Daniel, con sus auxiliares Luis y Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad». Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. «Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, «Oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado». Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. «No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal». Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, «La paz les dejo, mi paz les doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús que brota de este altar, esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. 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 Aquí está Jesús en medio nuestro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. No se preocupan porque están en mis manos. Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos. Amar lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Acuérdate, Señor, de la palabra que diste a tu servidor. Ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor, un nuevo sol se levanta.